Poco más de 9.000 viviendas en el país serán visitadas el próximo 13 de diciembre durante el Censo Experimental de Población y Vivienda que organiza el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos INEC. Este proceso permitirá, dicen, poner a punto los instrumentos a ser utilizados en el Censo Poblacional del año 2010. El Instituto Nacional de Estadísticas y Censos INEC informa a la ciudadanía en general que la institución se encuentra realizando la recopilación de información básica en todo el país. Ya hemos recorrido el 49% del país, nos resta un poco más de la mitad del país, así que las familias que no han sido visitadas son apenas uno o dos minutos donde simplemente se pide información muy pequeña sobre la cantidad de personas y las características de la vivienda. Es algo muy sencillo. Esto como un proceso previo al Censo Poblacional que se realizará a fines del próximo año. Es un procedimiento en el cual tenemos que paralizar al país en un día en noviembre del próximo año. De ahí que las autoridades piden a los ciudadanos tomar precaución para evitar ser engañados por personas inescrupulosas. Algo muy importante, soliciten por favor la identificación del encuestador para que verifiquen que pertenece al Instituto de Estadística. En la identificación cuentan con la fotografía, con la cédula de la identidad, tienen los teléfonos e inclusive una página web donde ustedes pueden ingresar la cédula y verificar si es que el encuestador pertenece o no al INE. Adicional a esto y de manera experimental, los cantones de Flavio El Faro en Manaví y la parroquia de San Roque en Imbabura participarán de un simulacro que permitirá poner a punto los detalles para el Censo del 2010. Vamos a probar cómo está el cuestionario, si es que están entendiendo bien las preguntas las familias, si es que capacitamos bien a los encuestadores. Ese proceso se va a realizar el 13 de diciembre. En Quito, Carlos Flores, la noticia.